bienvenidos amigos de la guarida el pasado día 2 de julio se estrenó en netflix una trilogía de películas de terror basadas en las novelas de robert lawrence stein hoy os hablaremos de la primera de ellas la calle del terror parte 1 1994 con y seguramente mi intro ha dado mucho más miedo que el miedo que puede dar esta película pero hay que tener en cuenta que el escritor de estas novelas el señor robert lawrence stein pues normalmente ha escrito para público juvenil infantil incluso podríamos decir como es el caso de las novelas de pesadillas pesadillas se llama así creo que si las películas esas de jack black en el que veíamos que era un escritor un poquito basándose en el propio stein y bueno pues estas novelas de la calle del terror abren un poquito un público más adulto pero no 10 pero el año hacia arriba sino más bien 2 un público juvenil adolescente en el que entra pues al slasher con lo cual si estamos esperando una película slasher de las de verdad rollo viernes 13 un rollo halloween o rollo las que nos gustan de rob zombie pues no va a ser así se trata de una película que intenta emular ya que hablamos de parte 1 1994 pues el típico slasher de los años 90 que es scream aunque si scream se hizo en su momento y estuvo bien intentar emular una película noventera al estilo noventero con la dirección noventera pues igual ahí nos falló un poquito la película sin entrar en spoilers todavía comentaré que igual el problema de esta película por un lado es ese que la dirección parece viejuna realmente parece en algunos momentos una película de los años 90 por otro lado que es que estamos tan acostumbrados a ver slasher que en algunos momentos de la película no sabemos si estamos viendo un homenaje a scream o un homenaje a scary movie directamente y por el otro lado que los fans del slasher evidentemente no van a ver las películas que he comentado antes pero tampoco van a ver un slasher al uso porque la entrada de todo el tema paranormal pues hace que se desdibujó un poquito esto del asesino slasher que va a saco matándolo todo porque hay ciertas reglas por los por las cuales estos asesinos pues matarán o no dependiendo si les apetece si les huele a que tienen que matar o directamente tienen que pasar de sus víctimas con lo cual esto también desdibujo un poquito lo que es el slasher dejamos el mundo de los no spoilers y entramos de cabeza en el mundo de los spoilers porque es que a mí la verdad es que la película me ha dejado bastante indiferente y lo comentaba antes porque la dirección me parece súper viejuna pero también porque en el caso del guión o de las interpretaciones no sé de quién será la culpa los personajes son absolutamente planos los personajes tienen menos carisma que una piedra y los malos pues más o menos también porque al final los malos no dejan de ser una suerte de masillas a las órdenes de la super mega villana que es una bruja de la cual nos cuentan un poquito y todo ese trasfondo todo ese contexto toda esa meta película podríamos decir no todos esos esos cimientos en los que se basa el universo de la calle del terror tienen bastante interés toda la parte que nos habla de 1966 de la bruja de 1666 perdón de la bruja de que se corta la mano de esas dos ciudades una absolutamente desdichada donde ocurren todos los asesinatos y todas las muertes y todas las destrucciones y una preciosa bonita donde sale el sol y es todo fantástico que también se ve en los personajes unos personajes típicamente americanos guapísimos todos jugadores de fútbol americano la cross y lo que haga falta y por el otro lado shady side me parece que es pues pues la muerte y la destrucción pues pues bueno todo eso está muy bien a la hora de entrar en la película a la hora de entrar directamente en el guión pues bueno los personajes como como ya he comentado absolutamente planos el hecho de incluir todo eso de la del tema sobrenatural con esos asesinos que tú esperas que lo maten todo lo que se encuentren por delante lo acaben matando al tener reglas que no matan a menos que no huelas a chotuno o sea que no huelas a la persona que la bruja quiere que mates entonces no matan y directamente y ya he dicho que estaba hablando de spoilers no son asesinos sino que son mocos que acaban pudiéndose juntar otra vez pues todo todo eso hace que el slasher quede un poquito desdibujado a pesar de que al final intentan remontarlo con esas muertes más típicas de una película de terror pero como los personajes protagonistas te acaban dando igual pues todo queda bastante atropellado sobre todo porque ya es vamos al final finalísimo que ocurre todo eso sí que es cierto como comentaba antes como el contexto como el universo parece que es bastante chulo pues a lo mejor las partes 2 y las partes 3 la parte 2 es 1978 que intentará emular pues las películas de viernes 13 y la parte de 1666 nos explicará un poquito todo el tema todo el tema de la bruja a pesar que ya vemos que la estructura irá retomando continuamente en 1994 que es donde nos dejan a las dos protagonistas en teoría pues esperemos que la cosa mejora un poquito pero ya ya veo que directamente los amantes del terror los amantes del slasher no son el tarjet la gente mayor con gafas y barba canosa tampoco es el tarjet no sé a quién me refiero y pues el tarjet es el público que creció con los libros de pesadilla y que luego se pasó a la calle del terror o sea estamos hablando de chavales que leyeron los libros de 12 años y que ahora tienen entre 14 y 16 suponemos y que ahora mismo pues están entrando un poquito en el gore los que quieran entrar en ello así que una película en fin como van a ser tres partes y ahora netflix ha decidido que las cosas las van a hacer por partes en vez de darnos toda la serie nos dan los tres capítulos diferenciados alegando que son tres películas diferentes con lo cual el día 2 se estrenó una el día 9 se estrenará la segunda parte 1978 y el 16 viernes 16 se estrenará la tercera parte 1900 1666 perdón qué manía que tengo con girar el 9 por un 6 dicho esto ya terminado porque ya habéis visto que la película no me acaba de gustar a pesar de que seguiremos viéndola porque a lo mejor el tema de 1968 me gusta más ya que sí que es cierto que al final de la parte 1 de 1994 te ponen un pequeño tráiler de lo que será 1968 y oye eso sí que parece funcionar un poquito mejor se ven escenas que yo pensaba que no iban a mostrar como por ejemplo alguna escena erótico festiva que recuerda muchísimo a las películas de aquella época pues ya lo hemos comentado antes no halloween viernes 13 incluso pesadilla en el mes street que ya comentamos cuando hicimos las recomendaciones de julio que seguramente no se atreverían pues sí no sólo se atreven sino que además como ellos saben que forma parte del homenaje pues tienen que incluirse ese tipo de escenas ya veremos qué tal la parte 2 y ya veremos qué tal la parte 3 las comentaremos directamente pero una cosa que ya comentamos en redes sociales y que no me acabo de gustar sinceramente por parte de netflix es decir que ésta era una película con temática lgt y aquí ya me meto en otro embolado directamente que pues pues bueno pues porque me apetece meterme porque que los dos personajes protagonistas sean pues homosexuales no sean dos mujeres a las que les gustan las mujeres no significa que todo si siempre que haya un personaje sea principal o no con esa tendencia sexual pues la película sea directamente pues para ese colectivo porque en realidad parece más una advertencia que una sugerencia no es una película donde los protagonistas por lo que sea pues no son heterosexuales sino que son homosexuales son dos chicas lesbianas que se gustan y que su condición sexual en realidad para lo que viene siendo la película para lo que se siente la película no tiene absolutamente nada que ver por lo tanto para mí no es una película de colectivo LGTBI es una película donde hay unos personajes que por lo que sea así yo creo que habría que normalizar perfectamente cualquier personaje pues si le apetece pues puede ser de una condición sexual o otra pues en este caso son dos dos chicas lesbianas que se gustan una más que la otra aunque bueno ya si lo queréis ver ya lo veréis porque la verdad que importa más bien poco dicho esto en la calle del terror parte 1 1994 es la ser juvenil adolescente casi para todos los públicos a no ser que te guste que te corten el pan en el supermercado y poco más esperaremos la parte 2 1978 que parece que tienen un poquito de mejor pinta y evidentemente esperaremos la parte 3 1666 ahora si por fin lo dicho bien para ver cómo se desarrolla todo y si realmente ese contexto ese universo de la calle del terror y de shady site y de sunny site realmente mola todo lo que parece lo seguiremos comentando con las dos películas que nos quedan con esa parte 3 en la guarida del pitán abuelo baby ¡Suscríbete al canal!